¿Por qué soy docente en educación inicial? Porque me motiva su sonrisa en las mañanas. Porque me motiva sus ganas de aprender. Porque formo parte de su vida y de su crecimiento. Somos docentes en educación inicial y esta es nuestra vocación, formar personas de bien. ¡Feliz Día de la Educación Inicial! 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 ¡Gracias!